1, 2, 1, 2, 3, va Y a ver como es que amaneces hoy Y ya no hay nada como ves Todo puede suceder Si no estas aquí mañana tal vez será Como ir a caminar Descalzo Por las hierbas de este edén No hay manzanas que me digan Por aquí es Tal vez será Como ir a caminar Descalzo 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 Todo puede suceder Si no estas aquí mañana Todo puede suceder Si no estas aquí mañana Todo puede suceder Si no estas aquí será Como ir a caminar Descalzo